Hola queridos seguidores de Datos Comics, quiero tomarme un momento para expresar mi profundo agradecimiento por todo el apoyo y la conexión que hemos compartido a lo largo de este año. Ha sido un año increíble para Datos Comics y no podríamos haber llegado tan lejos sin cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad, su apoyo nos ha impulsado a seguir adelante y mejorar día tras día. Este año he aprendido mucho, he podido compartir ese aprendizaje con ustedes a través de mis videos, mis artículos, mis talleres y hasta mis memes. Me ha sido muy gratificante poder ayudar a otros a aprender sobre el comercio exterior y estoy muy agradecido por la oportunidad de hacerlo. A medida que nos despedimos de este 2023, quiero desearles a todos ustedes un cierre lleno de éxitos y alegrías, que encuentren momentos de paz y reflexión y que compartan risas y amor con sus seres queridos. Que el próximo año llegue cargado de nuevas oportunidades, éxitos y aprendizajes, que cada día esté lleno de motivación y que alcancen todas las metas que se propongan. Les deseo a todos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2024 con más contenido emocionante. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!